Que hay paro, el próximo 29 será sin movilización, un paro de la CGT el quinto. La Casa Rosada ha intentado hasta ayer mismo neutralizar el paro con la agilización del reparto de 2.100 millones de pesos para las obras sociales sindicales y la concesión de algunos pedidos aislados vinculados a paritarias, como fue el caso con el Sindicato de Empleados de Comercio que acordó ayer un aumento salarial del 30%. Sin embargo el gobierno no ha encontrado todavía una salida viable al reclamo particular de los gremios del transporte que están presionando para excluir del alcance del impuesto a las ganancias los adicionales por feriados trabajados. Los pilotos de Aplas adhieren al paro de la CGT y se complicarían los vuelos el 29 de mayo. ¿Qué va a pasar en Mendoza? La CGT local anticipó que va a adherir al paro convocado por la central sindical. Sin embargo no definió aún la modalidad de adhesión en lo referido a movilización callejera o acto público. Para ello han convocado a un plenario de secretarios generales que van a realizar el próximo martes en la sede de la Unión Oblera Metalúrgica que está en San Juan, casi Garibaldi. A su vez los choferes de colectivos de la provincia que tienen incidencia en los alcances de la medida todavía no confirmaron si adhieren. Desde CIPEMOM el secretario general Rodolfo Calcañi informa que esto se va a resolver en un plenario recién a mediados de la semana que viene. Previamente deben analizar la moción que surgirá desde la CGT el próximo día martes.